El año 1736, que maravilla, se vino la Inmaculada contigo desde Sevilla Divina pastora hermosa, te enamoraste de Lara, eres desde Santa Rosa la imagen más venerada Tu amor no se quedó quieto ni en tu primera visita de una epidemia infinita Libraste a Barquisimeto, a mundo de misión día Siendo tu luz y tu guía, hoy declaro gran señora Te amo Divina pastora, cada 14 de enero Pasearme contigo quiero, con amor virgen hermosa, te aplastaste en Santa Rosa Gracias Divina pastora, por darme confianza y calma Y por pastorear mis sueños cuando me salen del alma Gracias Divina pastora, por darme confianza y calma Y por pastorear mis sueños cuando me salen del alma Jóvenes de fe se bañan confiando en sus proezas Y descalzos te acompañan para pagar a sus promesas El pueblo se une en el goce besando tu devoción Ninguno que te conoce se pierde tu procesión Mi pueblo te sigue entero desde el siglo XIX Gracias Divina pastora, por darme confianza y calma Y por pastorear mis sueños cuando me salen del alma ¡Pruja!